Bienvenidos a un nuevo episodio de Monstroscopía 6, la maldición de Monstroscopía, y el día de hoy vamos a hablar de una película que teníamos pendiente desde el primer Monstroscopía hace ya 6 años y que es La Cabeza Viviente, dirigida por Chano Urbeta y escrita por Federico Curiel y Adolfo López Portillo en 1963, aunque algunas versiones dicen que es de 1961 o que se estrenó hasta 1968, pues es otra película de terror de los mismos creadores por ejemplo del Varón del Terror. Aquí de alguna manera nos vamos a volver a encontrar con el mito de la momia, reinterpretado de una manera bastante mexicana, y claro pues trata también de un grupo de arqueólogos que encuentran una tumba perdida en la cual se encuentra la cabeza cercenada de un guerrero águila y una momia que dicen ellos está en estado de descomposición, aunque de hecho se ve bastante viva, ¿no? En un flashback al principio de la película vemos que en efecto esta cabeza es Acatl, un guerrero caído, la momia es Shiu, su sirviente más leal, y también meten a esta tumba a su sacerdotisa Xochiquetzal, la cual es un poquito reacia a que la entierren viva y por eso pues queda maldita por toda la eternidad, ¿no? Cuando estos exploradores, bueno, abren la tumba, encuentran todo esto y se llevan a la momia y a Cattl para seguirlos investigando, pues no se dan cuenta de que han despertado una antigua maldición al más puro estilo Tutankamon y básicamente pues este guerrero, Shiu, pues se va a dar a la tarea de asesinar a todos los que estuvieron inmiscuidos con el descubrimiento y la profanación de la tumba, ¿no? Guiado por un anillo mágico con forma de calavera que se enciende, que lo porta además Marta, que es la hija del profesor que encuentra esta tumba, ¿no? El profesor es interpretado por Germán Robles, famoso por el vampiro, y bueno, su, digamos, discípulo y novio de su hija, pues es Roberto interpretado ni más ni menos que por Mauricio Garcés. Arroz, ¿no? Y de aquí la película, pues sigue una línea bastante convencional en el sentido de que, claro, pues Marta, pues resulta, y además como es la misma actriz, pues es la resurrección de esa chiquetzal, y ella sin saberlo, por esta maldición, porta el anillo y va marcando el camino a Shiu para que él vaya ajusticiándose a las personas que abrieron la tumba, ¿no? Básicamente es ese el asunto, ¿no? Es una venganza de ultratumba por profanar el sueño de los muertos, ¿no? Aparece por ahí Abel Salazar, este, como un inspector que está dándole seguimiento a los horribles asesinatos de estos arqueólogos, y también aparece por ahí Eric del Castillo, muy joven, que después, pues hasta la fecha por ahí anda, famoso por ser el padre de Kate del Castillo, que hace unos años estuvo descuida en unos escándalos medios feos por su relación con el Chapo, un líder del narco aquí en México, pero bueno, fuera de eso, la película es eso, no es una película de una momia, asesina, pero estilo mexicano, comandada precisamente por esta cabeza viviente, ¿no? Al final la trama da un giro interesante, toda la producción, pues está en un buen nivel, entonces la verdad, la recomiendo, véanla, está divertida, y particularmente vean el tráiler, el tráiler es fabuloso, increíblemente bien narrado, musicalizado, es muy emocionante, lástima que la película quizás no tanto, pero no por eso deja de ser menos estimable, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy, y nos veremos en el siguiente episodio de Monstruoscopía 6.